Ser de ciegos La codicia ya es costumbre La visión La visión Alardes de mancos Y esa risa sea la virtud De un soñador Soñador Por ese oscuro camino Por ese segundo esplendor Abruma los sentidos Y al tacto se te escurre La sensación Sensación Inacto Cargas sensato Saber Sería condición Condición Intentas ver el sol Hace rato El cielo nubló 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 Es sol Ensonmbra ser Encienle Tantos vivimos Ensonbra ser Saber ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias.